¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con toda la bandita más desconfigurada, perry? Espero que todos anden muy bien, bro. Estuve con una gripe, pero full gripe, pa. Dije, estoy full COVID. Hoy me fui a hacer el hisopado. No me la container. No me la container, bro. Negativo. Negativ. Así que, acá estamos. La voz está un poco distorsionada. No importa, bro. Se graba igual, perry. De unía. Siento la voz rara, eh. La puta madre. No me la contés. Bueno, vamos para allá. Purlas que hirieron al rival. ¿Así que te gusta volasear, bro? Bueno, espero que no sea contra mí, bro. No me la container de la mano de Willy y Amet. Willy y Amet que me deja la cancioncita al final. Así es, pa. Acuérdense de suscribirse al canal, dejar sus comentarios, bro, que van a aparecer destacados, pin, 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 por estos lugares, bro. Prontamente estamos armando el estudio. Como estaba con gripe, le dije a los pibes de las luciérnagas, no vengan, bro. Purlas Dudamel. Así que, ahí vamos, bro. Purlas que hirieron al rival. Carita de no me la container. Vamos para allá. Hacerlo imposible, pero se trata de disciplina. Yo también fui para España para soltar buenas rimas. Porque soy la verga en la tarima. Mi vida es invisible y paseo desapercibida. Pase desapercibida, eso me dice. Pero ¿cómo me puede decir eso en el ring? ¿Cómo? Si yo soy una viva española y tú entraste de reserva a tu propio país. Ok. Gané mi país. O sea, imagínate que voy a... Ok, ok. De mano, mi hermano, lejano. Eso viene siempre, ese lado entero, claro. Que vos sois la muerte, Perkin Julián. Si sois puro queso y tenéis la mandíbula duro, porque erís puro hueso. Habla de mi pera y de mi físico. Eso es solamente una rima de cínico. Si vos erís Frafit con retención de líquido después de sufrir un accidente automóvil. Fútbol a cero, fútbol a cero. ¡Cero, fútbol a cero! Sí, cabrón. ¿Matar a... En el contrato? Sí, sí. ¿Esta me la acuerdo? ¿No me la acuerdo? ¿Ésta me la acuerdo? Escucha que te mato. Habla de asesinos, te mato. Y después le he elegido el campeonato. Háganme la vida imposible que lo logren. No estoy entiendo todo lo que me dice el pobre. Yo solamente soy noble. No es que me haya atrapado. No me acordaba tu nombre, bro. que hijo de puta amigo de verdad que tú eres un paquete y bota cuando rapea pues siempre te la mete si no tenías dinero para un lit y la tete pues no compréis a la copia de juguete después déjenle like a algún comentario que ponga vemos lo mejor de bota porque bota es un criminal amigo es tipo fuso que es tipo como se llamaba el otro de méxico bro danny flow era el bota es medio es medio de esa calaña es un tamaño hermano que no es venidera pero tu frente del trabajo la plataforma petrolera la que dices al niño que yo que estoy en saturno me abduzco por los anillos mi mente hace puerta de un platillo volante y en la suya va al volante un puto mono con plantillo dios mi yo mira de 3 años 2018 2019 te juro por mi vida la tercera es la vencina a ver si me ganas vos sos hijo de patrulla hace 3 años que peleas haciendo la grucha 3 años seguidos sigue siendo culpa tucha muy buena pero yo sé que soy acapulqueño pero qué haces tú no es para que me pongan tablas para que yo haga surf escúchame ahora yo estoy con el público que viola cero hijo de puta que viola cero hijo porque eso lo haría un tonto soy inteligente porque no critico lo que no conozco critica lo que no conozco eso es convencente entonces por qué me criticaste antes de conocerme te conozco hermano porque no tenis mensaje para que conoce tu persona con la basura que es tu persona buena 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 bueno que no tengo que golpear y eso está mal porque lo mío sino que es un daño pero ahora se traba y se calla ya no le grita en su amigo ya no es tan bueno en la batalla mi amigo hermano y vos te refugias tenerlo estoy haciendo mal porque ahora no hay material para responder buena qué gran del mp amigo Este no es el Mecha Es Mechas Jugarla con Mechas Pensé que rimaba Mechas Eso no lo dice nadie Porque Turiel Peor Te saco de la tierra y del cable Tus mejores rimas salen de un FMS Trainer Hermanito Bueno no me la contaré Hermanito Hermanito buena no me la contaré Dijo Mechas Hermanito buena no me la contaré Dijo Mechas Pónemela esa ahí Descripción amigo Un FMS trailer Hermanito buena no me la contaré En serio primo Dani la cosa Es que me contan ya niñado Mi rima es preciosa Es el aboro Es una flor hermosa Pero tú a rapear Enséñame a hacer otra cosa Enséñame a hacer otra cosa ¿Qué te pasa? De verdad joder Que yo le cambio el club Cuidado Te juro que hoy a bota No le pararán El Dani es de Barcelona O es de Notre Dame No le tu novia es el skipper, vete con tu marido, se nota que hasta duerme, abrazado contigo, pinche par de ardidos, a los dos le dolió, eso es un doble sentido? eso no es un doble sentido, la verdad que estas muy jodido, tu novia no te ama, no te tiene cariño, tu novia solo te habla para acercarte al asesino eso está bien culero dios no, hijo de puta, que vas a decirme a mi, sabes que voy a matar, es ataque a los titanes cada vez que hago rap, porque me como a tu madre mientras te obligo a mirar, hijo de puta no, 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 no un capítulo que he visto se te ha caído en la nuca, hijo de puta los que no se la piensan siempre, no rapean nunca ahora tira la botella, y después tira la toalla, y luego tira la batalla, payaso que solo eres un fracaso, del campeón sin corona, sin liga y un paso como es, que querías hardcore de comer sanchicha, esto no me va a ganar, porque solamente me pone la pinta me hablan de mi madre, bro, tu madre te parió, y luego se arrepintió, se arrepintió, pero mira que yo soy genial, porque tuvo un hijo que ciclaba manco y blanco, yo no había hablo de tu madre, hablo de tu novia carnal, que seguro, ¿dónde está? en la casa del Red One no le tiran al Johnny con eso, bro para, 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 para no, no me la container 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 no, no no me la boludo Willy y Amet te vamos a ir a dejar comentarios masivos de que me dejes dejame un patroncito más, bro cortémonos bien entre nosotros, Perry dejame un patroncito más, bro espero que les haya gustado el video, Perry si les gustó, no se olviden dejarle like, dar sus comentarios que pueden aparecer destacados pin, 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 por estos lugares, bro espero que todos tengan una muy buena semana, Perry les mando un abrazo enorme a todos, Perry saludos pa ahhh 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 ahhh